Nuestra línea, evidentemente, tiene que ver con el ateísmo. ¿Tú sigues creyendo en Dios? ¿Sigues creyendo en la Virgencita de Guadalupe, please? Bueno, pues nosotros la verdad es que creemos que esto también es bastante, bastante difícil para un pueblo que quiere ser libre, porque la libertad tiene que ver con que no estés esclavizado a los preceptos o dogmas, y al final también recuerda que la República lo que busca es que al no tener el dogma, seas una persona genuinamente libre, que puedas decidir hacia dónde ir, qué hacer, cómo hacerlo. Obviamente, cuando nosotros estamos planteando la idea de Dios, la idea del dogma, estamos justamente trabajando en contra de la libertad, porque hacemos que toda la gente tenga miedo. ¿Miedo a qué? A lo que se le indique. Entonces se le indica a través del aparato institucional religioso, que está junto, junto, con pegado, con todo lo que es el gobierno que tenemos. ¿Recuerda usted que el jovencito de secundaria, cuando le decían que la teocracia que existía en los pueblos prehispánicos, tenía que ver con esta idea de que era Dios con el que daba de emperador, con los guerreros, los grandes empresarios, el poder, tenía que ver con este asunto también divino? Ya lo seguimos observando. Pero ¿cuál es el reto? El reto es poder dejar atrás estas ideas medievales y poder avanzar en esta posibilidad de libertad verdadera. El 13% de la población actualmente en el mundo es atea. 23% se dicen no religiosos. De toda la comunidad científica que existe en el mundo, el 67% no cree en la existencia de Dios o duda de la existencia de Dios. El 45% promedio de los europeos ya no creen en Dios. Y si nosotros nos vamos a algunas naciones en particular, encontraríamos que el 25% de los alemanes son ateos, el 18% de los españoles, el 20% del Reino Unido y el 33% en Francia. Francia, un gran país católico, pues resulta que tiene un gran número. Fíjense, la tercera parte de su población es atea. En México, el 5% está considerado dentro de los ateos o se define como ateo. Recuerden ustedes que la manipulación de todos los datos del INEGI para favorecer al gobierno, que también quiere quedar bien con la iglesia católica, porque eso le genera votos y estabilidad al ejercicio del gobierno, pues resulta que nos van a decir siempre estas cifras pequeñas. Hoy estamos convencidos que hay más de 5% de ateos en México. La cantidad, pues son 6 millones. 6 millones de mexicanos que ya no creen en la idea de Dios. Estos 6 millones de personas son, además de que son un gran mercado, un gran público que pueden tener, pues ahora sí que altos ratings en programas en donde se debatiera realmente desde el punto de vista científico de todos los temas inimaginables, no están siendo aprovechados porque se le tiene miedo a todos los demás. Es decir, hay un proceso antidemocrático y de discriminación latente cada día, en donde por tener una apariencia de una sociedad religiosa, pues resultaría que todos estaríamos sanos dentro de lo que se espera de papá gobierno y mamá iglesia. La verdad es que ya es hora de que las cosas cambien y que nosotros podamos empezar a creer en lo que nosotros definimos como lo que es la realidad. Y la realidad no necesita de rezos, no necesita de oraciones. La realidad es que lo que necesita son acciones. Imagínense ustedes que dijéramos, todo mundo va a rezar y va a orar para que gane Andrés Manuel López Obrador. ¿Ustedes creen que rezándose ganan elecciones? ¿Ustedes creen que así es como Delfina pudo haber ganado la gubernatura del Estado de México? ¿No? Llenando las iglesias y diciéndole a los curas, vamos a rezar. No, había que hacer una operación política a través de toda esa curia para poder dominar todo el punto, el conglomerado de los votantes en el Estado de México. No va a funcionar rezar, no va a funcionar decir, pray for Mexico, democracy, or pray for Andrés Manuel. Eso no va a funcionar. Va a funcionar de que tú evidentemente salgas a todos lados y que vayas llevando esta posibilidad de concientización para que las cosas empiecen a cambiar. Suscríbete a nuestros canales en YouTube y por favor también en Facebook dale like. No importa que haya gente que nos esté tomando los videos para que los suban a sus canales, lo importante es que las ideas sigan floreciendo por todos lados y nosotros que somos apenas sembradores de ideas, estemos avanzando. Les recuerdo que tenemos algunos personajes en Twitter que quisiéramos que ustedes siguieran. El arroba Manuel García Estrada, arroba Waldi RCP y arroba Mashi Jazz. Por supuesto, arroba El Hijo del Rayo. Síguenos en las redes sociales, mantente informado. Y el cerco está por concluir, pero el cerco final el que combate al dogma y tú lo vas a ver reflejado en las elecciones del 2018. ¡Gracias!